Segunda carrera, partida en breve, rompan fila porque arrancan el pareja, brinca en la punta y va tan tecido por su jinete, el ejemplar Don Ricardo se va al comando un cuerpo, Infinity Power tiene a cabeza Luguda que corre en el medio afuera el farsante y Splendor quedó contando la huella, 850 metros de recorrido, Infinity Power dominando a Don Ricardo, Lugud corre tercero, a dos y medio corriendo el farsante que le lleva a tres y medio al ejemplar Splendor que continúa contando la huella, 600 finales, marcando el paso en 23, 3 quintos, el primer cuarto de milla vuelve Don Ricardo contra Infinity Power, a cuerpo y medio Luguda, a cinco el farsante, a dos y medio pegadito a la valla continúa Splendor en la recta queda dividendo, 400 finales, la punta la mantiene Infinity Power Don Ricardo avanzando por la parte central de la cancha, Don Ricardo tocando punta, medio cuerpo contra Infinity Power que no se amilla por dentro, Don Ricardo se defiende, Infinity Power lo busca, 200 finales, adentro Infinity Power, en el medio Don Ricardo, Don Ricardo una cabeza, Infinity Power lo busca, preparen el espejo, Don Ricardo una cabeza, Infinity Power lo repite, Infinity Power y Don Ricardo, Don Ricardo una cabeza, Infinity Power segundo y es Don Ricardo el ganador a segundo, el ganador a segundo Infinity Power, a cinco y medio Luguda, a dos y medio el farsante, a siete largo, Splendor, cierra el portón en el último lugar y no se trata, 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 se trata,